El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte aplazó la revisión de medida cautelar contra el sargento de la policía Juan Cristian Pichardo de Aza, acusado de la muerte de Marvin José Peña y José Miguel García, el pasado 6 de marzo en el sector Rivera del Calla, de este municipio de San Francisco de Macorís. En el día de hoy se aplazó la audiencia de revisión oficiosa a Juan Cristian Pichardo de Aza, en virtud de que no había notificado a los abogados que representan la defensa técnica. El Ministerio Público y nosotros como representantes de las víctimas, creyentes y actores civiles, hacemos un llamado al sistema judicial, al despacho penal, al centro de citaciones. ¿Cómo es posible que habiendo un domicilio ahí enfrente, ahí enfrente señores, estamos hablando de al lado de Don Sandwich, no hayan citado al colega Sabino. Entonces, llama la atención, sobremanera esto, de que no hayan sido citados. Nosotros realmente vamos a presentar nuestras quejas por ante las autoridades superiores, porque es como es posible que eso se dé. Nosotros vamos a estar a la vanguardia de este proceso, son dos víctimas mortales, uno de ellos es, el tío ese, el compadre Jorge Peña, vamos a estar a la vanguardia, en acecho de cualquier situación que se dé anormal en este proceso. Recordamos que Peña y García, de 20 y 21 años de edad, fallecieron respectivamente, tras recibir varios disparos de arma de fuego en medio de confuso incidente. El abogado Jorge Peña, familiar de una de las víctimas, criticó el aplazamiento debido a la falta de citación al abogado de la defensa del imputado. La audiencia fue aplazada por una negligencia, diríamos, para no acusar de otras cosas al tribunal o al despacho penal, el centro de citación que se encarga de procurar que estos expedientes estén listos para conocerse. Nosotros nos imaginamos que se trataría de un error y no de una situación provocada, toda vez que sabemos que el tecnicismo de estos procesos hace posible que se manejen maniobras a los fines de procurar que llegue el vencimiento sin haberse decidido sobre la renovación de la medida de coerción de prisión preventiva, que es lo que se procura. De tal manera que nuestra familia espera que el jueves a las 2 de la tarde estemos aquí conociendo nueva vez este proceso y que se efectúe la renovación de la medida de coerción contra el imputado y estaremos muy atentos, muy atentos a que este proceso llegue hasta su final y que la responsabilidad penal que debe establecerse contra este imputado, pues tenga, venga con una sentencia ejemplarizadora. Al mismo tiempo, los padres de las víctimas denunciaron que el imputado aún no ha sido trasladado a cumplir la prisión preventiva y que permanece en la cárcel del Palacio de Justicia en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.